Ellos solamente hablan de mí Ellos solamente hablan de mí Yo, aquí les va una improvisación Ando con todo mi bandón Y aquí lo digo y lo grito Sí señor, porque nosotros somos lo peor Andando en la calle, el desmadre no aguanta Cuando nos ven, a nosotros luego se espantan Ya sabes que cuando yo me aviento al pisto Yo siempre en la calle, siempre me has visto Y nunca visto de blanco Yo siempre en la calle, siempre te atranco Simón sigue el pachangón con todo mi bandón Quiero estar en mi cantón pisteando un caguamón Una pinche corona pa' toda mi flota Ahorita que quemen un chingo de mota La guama se acaba de acabar Pero todos mis cómics empiezan a grabar En el pinche celular, como quiera Donde nosotros andamos como una pinche perra fiera Mis cómics se la fletan pa' lo que sea Y como quiera nosotros nos vale verga Bien grifote, bien caguamotes Que la verga nos flote Como esto acaba va a empezar el video De una rola bien cabrona para toda la zona Tú sabes que la raza es cabrona ¿Quién controla aquí? Nosotros wey Solamente rimamos, improvisamos lo que queremos Así la vivimos nosotros A nada le tememos Yo, el Ceto Brown, el Coqui aquí El JL Pánico El Milton El Barrio Rima El pinche Bodo Y el Rafa El Barrio Rima El Barrio Rima El Marrio Rima Vengo a darle a este beat un poco acelerado Sigo haciendo rimas, a mi nadie me ha parado Estoy haciendo rap, hago mucho ruido No digo que no, de la flaca he huido Tuve broncas, la muerte andaba cerca Pero la vida loca siempre ha sido terca A los 16, el cuerpo me tatué Me gané el respeto cuando de volada actué Así es la calle, te enseñas o te enseño Estoy orgulloso de ser un costeño Voy por un sueño que está jurado Tengo heridas que no se han curado Están abiertas, digo cosas ciertas Entras a mi mundo y no despiertas El corazón no tiene que ser frágil En pocas palabras, tienes que ser ágil No es fácil, la vida te sorprende Paso a paso tú, de ella aprendes Hago lo mío, aunque la gente me critica Levanto guerrero al lado de la costa chica Tiro lírica, pa' toda mi raza Fúmele, fúmele, que no se apague la brasa Mis compas ya saben, estoy listo pa' la acción Andando en nuestros business, no hay precaución Hago mi canción, pa' poder desahogarme Tus rimas malas a mi no pueden tocarme Pues que se arme, tírame y te tiro Yo solo te digo, wey, que te pongas al tiro Ando con toda mi flota Viviendo la vida loca Donde de repente te toca Aquí el diablo te provoca Ando con toda mi flota Viviendo la vida loca Donde de repente te toca Aquí el diablo te provoca Tú no eres en sí, quítate ese disfraz Eres una estrella, pero estrella fugaz He llegado yo, acaba de amanecer Pero vine recio, yo vine a permanecer No vengas a joder, que no vas a poder Unas rimas pa' que llores voy a componer Si sales afuera, el peligro te absorbe Date por vencido, quítate y ya no estorbe Que retumben bocinas y audiculares Hago lo que quiero, ando con estos jaguares Puro vato fino que se llena el tanque Listo pa'l ataque porque son de arranque Cada uno de ellos ya sabe que tranza Como un apache con su escudo y con su lanza Pa' la venganza, estamos esperando Cuando menos pienses vamos a estar atacando Planeando, como es que va a estar el pedo Pobre de aquel que quiera poner el dedo No retrocedo, ni pa' agarrar vuelo No me cuentes de bajas, me levanté del suelo Velo, ando con toda la bola Tiro rimas mientras que otro se rola Que no falte la guama corona Cuando me oyes tu mundo se desborona Se apaga cuando ves a toda la plaga Bien sabes que lo que se hace se paga Así es la vida, donde quiera que viva Ponte trucha, en la calle no hay salida Te encierra, de aquí no puedes escapar Aquí no hay de otra, te tienes que adaptar Así es guerrero donde ronda la calaca Cuidando el terreno, a nada le sacas Aprende, como es que se hace por aquí No olvido al bandón que levanta un BJP Firme, brincando a toda la plebada Así es como se hizo toda esta manada No digas nada, mejor tranquilón No soy un insecto pero tengo un aguijón Teto Brown salió a representar A toda mi raza y no me voy a hacer pa' atrás Ando con toda mi flota Viviendo la vida loca Donde de repente te toca Aquí el diablo te provoca Ando con toda mi flota Viviendo la vida loca Donde de repente te toca Aquí el diablo te provoca El diablo anda suelto Es el Seto Brown Desde Radical Records Representando la Costa Chica Guerrero Saludos pa' todo mi bandón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!